Bueno, buenas tardes. Bueno, obviamente antes de iniciar quiero agradecer la invitación de los organizadores. Es realmente un placer estar aquí en Colombia. Especialmente disfruto obviamente las ciudades, el ambiente que tienen las ciudades, pero sobre todo la gente de aquí de Colombia. No quería dejar pasar la oportunidad de hacer énfasis en esto. Bueno, yo les quiero platicar un poquito de cómo se inserta el tema de BIM dentro de la competitividad en las empresas. Para ello, primero en la presentación vamos a abordar el tema de competitividad y después vemos cómo insertamos esta parte de BIM ahí. El contexto de la industria de la construcción lo conocemos, lo hemos estado platicando en las diversas presentaciones. Y pues tenemos ciertas características, hay mucha exigencia, los clientes, hay que conocerlos bien. También los proyectos cada vez son más complejos, hay un tema de globalización, mayor cantidad de competidores. Y nuestra industria se caracteriza por una planificación estratégica muy enfocada a sobrevivir. Hay una gestión estratégica tendiente a ser pobre y entonces nos enfocamos en proyectos individuales. Esta pobre planificación estratégica hace que la industria de la construcción se vea pobre comparada con otros sectores. Entonces, hay necesidad de desarrollar una gestión estratégica explícita, primero para sobrevivir y posteriormente para darle competitividad a nuestras empresas. ¿En qué consiste el concepto de competitividad? Bueno, no hay una definición aceptada, sin embargo, podemos rescatar de diversos autores algunas características que nos van a dar nociones de esto. Siempre hago la analogía de que la competitividad es un poco como tratar de describir la belleza de una persona, en este caso de una compañía. Entonces, claro, hablando de una compañía, pues nos habla de que está sujeta a diversos conceptos, pero competitividad como concepto es superior a todos ellos en conjunto. Y rescataría yo, haría un énfasis especial en que el ser competitivo de alguna manera refleja la reputación de la empresa, es decir, todo lo que ya ha hecho la empresa, pero también una empresa nueva puede venir con una alta dosis de competitividad si arranca con un alto potencial. Es decir, podemos armar una compañía nueva con un alto potencial y va a ser altamente competitivo. Y la otra característica es que depende del observador. En la belleza de las personas lo podemos ver muy fácilmente, como hay diferentes gustos, bueno, en las compañías también. Podemos ver una compañía más competitiva porque es más rentable, pero podemos ver otra compañía más competitiva porque quizá satisface mejor las necesidades de los clientes o tiene un esquema más sostenido, etc. ¿Cómo podemos mejorar la competitividad? Aquí vamos a manejar dos tipos de variables. ¿Cómo mejorarla? Pues a través de fuentes de competitividad. Son activos y procesos de la organización y pueden ser tangibles o pueden ser intangibles. A esto le vamos a llamar factores. Y estamos hablando de factores internos de la compañía, pero también factores externos que afectan a la competitividad de las mismas compañías, pero sobre los cuales no podemos hacer mucho. ¿Y cómo la vamos a medir? Bueno, pues la vamos a medir a través de diversos índices, tales como rentabilidad, participación de mercado, satisfacción del cliente, etc. Y a esto le vamos a llamar la parte de índices. Entonces, si una compañía quiere ser más competitiva, más bella, pues tendrá que trabajar en factores y después verá cómo esos resultados se ven reflejados en índices. Podemos revisar la competitividad, pues a nivel proyecto, firma, industria o país. Dentro, digamos que de lo que es la competitividad a nivel firma, pues la competitividad se ve afectada por los factores y se ve reflejada en estos índices de competitividad. Si nosotros desglosamos un poquito más esto, los factores internos en la compañía los podemos englobar en diversas categorías. Aquí hay una propuesta de categorías, temas que son estratégicos, temas relativos a los proyectos, temas relativos a la parte humana de la organización, a los que pertenecen a los que pertenecen a factores técnicos, tecnológicos y de innovación, temas financieros, el relacionamiento de la empresa y, digamos, que temas que tienen que ver con la adjudicación de los contratos. Y por el otro lado, los índices, pues principalmente hay un ojo sobre indicadores financieros, pero también podemos ir viendo o midiendo cómo mejoramos la productividad de nuestra compañía. Los clásicos indicadores de desempeño de los proyectos, que también son una manera de reflejar el desempeño. Satisfacción del cliente, la participación de mercado, satisfacción de la sociedad, qué tan efectivos somos en ganar contratos. Hay algunos indicadores que la literatura los menciona como capacidades futuras de las firmas y satisfacción del personal. Es decir, en una compañía estamos trabajando en dos dimensiones, estamos inmersos en un cierto contexto y tenemos factores internos con los cuales nosotros jugamos dentro de nuestras compañías y vemos los resultados en ciertas respuestas. Los factores externos que representan a diferentes industrias o diferentes países, bueno, pues nosotros nos podemos cambiar de industria o de país y entonces estaríamos jugando, digamos que bajo otras reglas, en otros contextos. Esto obviamente no lo voy a, no vamos a entrar a detalle, pero es como de esa categorización de los factores de competitividad, pues qué nos dice la literatura. Aquí hay fuentes bibliográficas de literatura y hicimos una matriz en donde nos dice, pues cuántas veces se mencionan cada factor en esta literatura. Por tener un ejemplo, la gestión estratégica, pues está el enfoque en la calidad que le da la empresa, el enfoque en el cliente, está toda la parte de liderazgo, imagen y reputación, benchmarking, el enfoque social de la empresa, etc. Todos estos son factores de competitividad pertenecientes a la parte de la gestión estratégica. Y están el resto de las categorías de factores, están los factores externos o del entorno, como son la calidad que podemos encontrar en mano de obra calificada, en subcontratistas calificados, el tipo de cambio, inflaciones, el nivel de inversión pública en los proyectos, etc., que también afecta a la competitividad de las constructoras. Y por otro lado, el desglose también de los índices, ¿no? Pues de indicadores financieros, cuáles son los que mencionamos, la productividad, los índices tradicionales de proyectos, la satisfacción del cliente, cómo la podemos dividir, etc. Bueno, hicimos un estudio con un enfoque, sobre todo, en el dueño, gerente general de la constructora. ¿Por qué? Pues porque él es el cerebro, de alguna manera, de la organización, porque él es determinante en la postura estratégica de la empresa. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos vivido cómo una compañía cambia, y cambia bastante, cambiando la cabeza de la compañía, ¿no? Se permea inmediatamente la cultura, la filosofía, etc., de la cabeza de la organización. Y el enfoque o este estudio lo hicimos con los gerentes porque sus visiones y las percepciones que ellos tienen del desempeño de la compañía, pues normalmente se parecen al desempeño real de la compañía, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue un filtro de todos los factores e índices de competitividad y nos quedamos únicamente con dos de gestión estratégica, dos de gestión de proyectos, etc. Todo esto, digamos, en vías de, dependiendo del país, obviamente la priorización va a ser diferente. Este estudio lo hicimos en Chile y, pues, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos con este modelo en donde sabemos que dentro de los factores internos van a interactuar y que dentro de aquellos índices también van a interactuar, ¿no? Están relacionados. Con ayuda de relaciones causales que menciona la literatura, pues armamos una araña. Dicen mis alumnos que eso es una araña. En donde lo que tenemos, básicamente, es un líder impulsando el resto de los factores de competitividad. El líder nos va a decir qué tanto él fomenta el trabajo en equipo, la capacitación, el plan de incentivos, el sistema de motivación que tenga la compañía, la gestión de seguridad y salud en la compañía. Y todo esto nos determina el ambiente de trabajo, el desarrollo de los trabajadores y, en términos generales, pues la satisfacción del personal. En función de lo que hagamos con la gente, pues esto nos va a llevar a tener mayor innovación y la innovación junto con la experiencia nos da capacidades técnicas y tecnológicas. Esto se va a ver reflejado en el desempeño del proyecto, ¿no? En términos de productividad, que nos ayuda a reducir costos y tiempos, en términos de calidad. Y al final terminamos con un desempeño general del proyecto. Este desempeño general, pues va a generar satisfacción en la sociedad, satisfacción en el cliente, que a su vez nos da una mejor imagen. Es decir, en términos generales, nos va a llevar a los resultados de la compañía. Acá está una buena imagen y relaciones y experiencia, nos da capacidad de financiamiento, nos permiten reducir costos, nos da liquidez, nos da mayor competitividad en precio y eso nos hace ganar propuestas, etcétera. Por acá tenemos un poco olvidados lo que es la calidad de las relaciones con el cliente, la relación con los proveedores, la gestión de los contratos y el manejo financiero de la empresa. Bueno, medimos 41 variables latentes, hay 107 relaciones propuestas en este modelo y se basó en la percepción que tienen los gerentes. Metimos todo esto en una licuadora estadística que se llama modelación de ecuaciones estructurales en una de sus variantes, que es el pieles, que puede trabajar con modelos muy complejos como este. Esto, digo, tenemos aquí estudiantes, pues para que vayan apuntándose ahí para hacer tesis con este tipo de herramientas estadísticas que son muy nobles. Y nos dio esto, es decir, nos validó, nos dijo el nivel de significancia de cada una de las relaciones, la quito para que no les duela el estómago, y luego mostramos el R cuadrada de muchas de las variables latentes del proyecto. Normalmente cuando tenemos proyectos con muchas variables, como es el caso de nuestras empresas, en donde nosotros tenemos que decidir si le invertimos en capacitación o no, y eso qué me va a generar, y eso qué me va a generar y tal, bueno, pues este modelo explica una muy buena parte de la varianza de muchos de estos factores. Es decir, resultó ser un modelo muy bueno. En general, nos ayuda a explicar cómo es que funcionan algunos de los factores e índices de competitividad, digamos, de las empresas. En resumen, ¿qué nos dice? Bueno, pues que las utilidades, la rentabilidad sobre la inversión, la liquidez está dada por reducción de costo, el liderazgo va a estar siempre presente, y esto, digo, son resultados estadísticos. La reducción de costos, muy influenciada por tecnología en procesos administrativos, que dentro de este modelo, pues es, digamos, es lo que más se le parecería a BIM. Capacidad de hacerse de financiamiento, y pues obviamente situación financiera y gestión de contratos, nos va a ayudar a resultados financieros. ¿Cómo vamos a ganar propuestas? Con liderazgo, con calidad, con relaciones con los clientes y capacidad de financiamiento. Estos son resultados del modelo que, como pueden ver, tienen bastante lógica. La productividad, ¿cómo? Con trabajo en equipo, capacidades técnicas, hay que fomentar mucho el trabajo en equipo, la comunicación interna y también hacia el exterior con nuestros partners. La satisfacción del cliente, ¿cómo? Con calidad, relaciones con los clientes y gestión del contrato. Una buena gestión del contrato, un buen establecimiento de las reglas del juego con el cliente, le da satisfacción. La satisfacción de la sociedad, pues a través, sobre todo, de temas de gestión de la seguridad y salud. El desempeño de los proyectos en los indicadores tradicionales que ya conocemos, pues con gestión de contrato, capacidades técnicas, gestión de la seguridad y salud y tecnología en los proyectos. La satisfacción del personal con niveles de motivación, desarrollo del trabajador, ambiente de trabajo, dado por un buen sistema de motivación, capacitación y fomentar el trabajo en equipo. Y las capacidades futuras están englobadas, se podría decir, en capacidad de reducir costos de la empresa, que aquí, obviamente, pues todo el tema del IN ayuda muchísimo a esto. tecnología en procesos administrativos, que sería un poco el BIM, y la tecnología aplicada en proyectos, como tecnología en cuanto a maquinaria y procesos, etcétera. Y, obviamente, esto está influenciado por innovación y por capacitación. No les estoy diciendo nada que no hayamos escuchado en las sesiones anteriores. La calidad se ve afectada muy negativamente por escasez de subcontratistas calificados, en cuanto a factores externos que nos afectan. Y la capacidad para obtener contratos por presencia de empresas extranjeras, que, obviamente, pues hacen más competitivo el mercado. Bueno, el liderazgo, como pueden ver, es el constructo con mayor repercusión sobre los índices. Y esto tiene mucho que ver con lo que mencionaba Luis Fernando Alarcón de filosofía y cultura. El líder va a marcar mucho la pauta de qué quiere en la organización. El líder tiene que estar muy claro en ideas. Y para que el líder esté muy claro en ideas, otra vez, como dijo Luis Fernando Alarcón, pues hay que estarse preparando continuamente. El líder no puede descansar en capacitarse. Es súper importante. Y los factores con mayor incidencia en general en el modelo es la gestión del contrato, la gestión de la seguridad y salud, capacidad para hacerse de financiamiento y el nivel de relaciones con los clientes. Aquí hay un comparativo también de cuáles son estos factores de competitividad en diversos países. Y para que no se pierdan entre tantas cosas, pues hay, todos estos factores tienen que ver con personas. ¿Sí? Todos tienen que ver con personas. Estos tienen que ver con innovación, tecnología. Estos tienen que ver con un enfoque claro hacia el cliente. y con temas financieros. Eso es lo principal que podemos ver en los diversos países en diferentes estudios que se han hecho. Ahora, ¿cómo insertamos el tema de BIM aquí? Pues BIM ya vimos diferentes no enfoques, sino dimensiones que tiene. Es un modelo virtual que nos va a ayudar en diseño, construcción, en operación bajo un gran paraguas de planificación a través de ayudar y apoyar mucho en el tema de planificación. Es un entorno simulado para identificar problemas. Es decir, vamos a jugar con el modelo, no con la realidad. Y nos genera muchísima información, mucha información para gestionar otras cosas del proyecto. y a qué nos ayuda. ¿Qué es lo que siempre nos venden con BIM? Pues nos ayuda a reducir costos, aumentar productividad, incrementar calidad, bajar tiempos, reducir errores y nos da un montón de información sobre la edificación que finalmente nos va a ayudar a la operación y mantenimiento de las edificaciones. Pero todos estos resultados son a causa de qué. Y es donde está el valor de BIM. es muy visual, es muy visual. Eso nos ayuda muchísimo a detectar errores, a visualizar lo que vamos a hacer. Está basado en colaboración, ¿no? De alguna manera BIM te lleva a que las diferentes partes o stakeholders interactúen, ¿no? Si no ellos solos, pues a través de uno. Y promueve de alguna manera armonía en el equipo de trabajo, ¿no? Y es un enfoque o es un modelo sistémico porque agarra el proyecto y lo ve en su totalidad, no lo separa como normalmente veníamos haciendo en esquemas tradicionales, sino que este es sistémico y también tiene obviamente el enfoque causal. Y obliga o induce a tomar decisiones porque nos lleva a un plano de lo obvio, nos lleva a mucha interacción a aplicar muchos conceptos de constructabilidad a retroalimentar a nuestro equipo de trabajo con el que seguramente haremos otros proyectos, nos lleva a la reflexión y estructurar mentalmente el proyecto. Y por lo menos en Latinoamérica todavía, por los niveles de implementación que tenemos de BIM, pues puede ser un diferenciador muy importante. va a ser un debe, va a ser un debe en un futuro muy cercano, pero por lo pronto hay que subirse a esto porque es un diferenciador y esto obviamente conlleva una curva de aprendizaje. Entonces, emulando la araña que habíamos visto de factores e índices de competitividad, pues es el líder que con una claridad de objetivos y con una claridad de causalidades dentro de su empresa, va a decir es que la estrategia que yo tengo para la empresa y para los proyectos se suaviza muchísimo con BIM. ¿Por qué? Porque BIM me va a ayudar a comunicar, a interrelacionar, a mejorar el flujo, a eliminar desperdicios, a generar que mis proyectos sean como células de trabajo donde todos trabajan en armonía. Y esto obviamente me va a llevar a objetivos de competitividad. Encontré este dato que tiene que ver con prácticas gerenciales y con inversión en estas tecnologías. Prácticas gerenciales sin tecnología me ayuda a aumentar productividades hasta en un 8%. Tecnología sin prácticas gerenciales me ayuda a incrementar productividades en un 2%. Digo, yo creo que especialmente en el BIM este 2% sería un 0%, porque ustedes traten de implementar BIM en un proyecto en donde sus jefes no están conscientes del esfuerzo y del cambio de cultura y de trabajo y etcétera, pues es que no se va a poder. Ahora, si nosotros combinamos un enfoque estratégico, un saber qué es lo que quiero y hacia dónde debo llevar la empresa, lo que conlleva este cambio cultural, la curva de aprendizaje, etcétera, y BIM, pues podemos lograr cosas muy importantes y yo creo que esta combinación pues puede lograr cosas mucho más interesantes también que un 20%. Finalmente, pues BIM son personas, la herramienta no hace nada por sí misma, son personas y es un tema de cambio cultural en las empresas. Pues muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.